Gracias por hoy, gracias Gran Combo, ustedes ponen la fiesta que cierra esta gala, éxitos que Dios los bendiga, gracias por estar aquí como siempre, a bailar se ha dicho. Yo no me lo voy a perder de la fiesta, el pilito, véngase para acá. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más, pero no se apuren que la Navidad, a la vuelta de ti está, pero no se apuren que la Navidad.